Tú, llenaste heredadía, me diste corazón, me sentí protegida Tú, que mi amor sin medida Tú, a lo iré a hablar de ti, se me ilumina el corazón Pude descubrir cuál es el verdadero amor Me di cuenta, Señor, que sólo en ti está la solución Que sanaste todas mis heridas sólo por tu amor Sólo tú, has cambiado mi vida Me llenaste de amor, sanaste mis heridas Tú, quien mi amor sin medida Tú, sólo tú, llenaste heredadía Mi triste corazón, me sentí protegida Tú, quien mi amor sin medida Tú, llenaste mi alma de amor